El teatro, que nos encanta, que las calles se llenen de teatro y que los teatros se llenen de artistas para actuar. Es lo que está ocurriendo estos días con las jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que os queremos animar a que acudáis y veáis las diferentes funciones. Este fin de semana tenemos varias y muy buenas. Y los teatros se llenan también de cantantes, de músicos, de artistas, en definitiva. Bueno, yo os quiero pedir ahora que estéis atentos porque se ha sentado aquí en otro sillón rojo un amigo. Un amigo de la casa, un amigo personal. Se llama César Maldonado. Y nos quiere contar una propuesta muy singular y muy apetitosa. César, buenas tardes. Muy buenas, Alfredo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bienvenido. Bien hallado. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, como siempre. Bien. Con este silloncito, como panón. Oye, lo que estaba comentando, ¿qué nos gusta ver un teatro lleno? Uy, sí. Qué maravilla. Una sala llena. Ya un teatro es un lujo. Un teatro es como entrar en un sueño de los buenos, ¿no? De los bonitos. Y si además está lleno de gente, pues mejor que mejor. Correcto. Bueno, tú de teatro se entiendes mucho porque has visitado algunos de ellos. En Almería, pero también fuera de Almería. Así es. En el continente americano. También, también. Pero ahora tienes una propuesta muy interesante que apenas la vi y dije yo, no puede ser. ¿Quién está detrás de esto? Y eras tú. Un homenaje a Joan Manuel Serrat. Sí, sí, sí. ¿Puedes darse algo más bonito que eso? Pues la verdad es que tenemos casi dos horas de un temazo detrás de otro. Empieza a tirar de las mejores canciones de Joan Manuel Serrat y no acaba. Y la verdad es que no hemos podido meter todo lo que queríamos porque si no, no íbamos a las cuatro o cinco horas y no está bien. Pero tenemos un evento, hemos formado una banda muy buena con músicos buenísimos y hemos hecho unos arreglos de las mejores canciones de Serrat. Qué bien. Y mañana estaremos en el Teatro Cervantes. Qué maravilla. Claro, aquí el problema, imagino, que a la hora de hacer la peli, ¿cuál dejó fuera? Sí, eso es un problema. Eso es un problema. Porque luego siempre el, ay, me faltó esta o me faltó la otra. Pero bueno, hemos intentado atenernos también a la banda, ¿no? A cómo sonamos con todos los músicos, cómo está sonando para elegir las canciones, dentro de las canciones más importantes de Serrat, las que el público siempre va a pedir, pues cuáles son las que mejor suenan. Pero desde luego que canciones como Mediterráneo, Fiesta, Lucía, Penélope, no van a faltar. Tienen que estar, ¿no? Y Mediterráneo, que es un himno, yo creo que si tuviéramos que elegir un himno que nos represente a todos, por lo menos a los de este roalico de la península, sería Mediterráneo. Totalmente. Y yo creo, no solo aquí, yo creo que en todo el país. Yo creo que en todo el país Mediterráneo es porque, aunque hay partes de España que no estén en el Mediterráneo, pero la cultura mediterránea es la que da origen a todo, ¿no? A todo lo que somos. Y yo creo que sí, que sería un himno para casi toda la gente a la que le preguntásemos. Desde luego que para mí lo es. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, pues ya en México ya hice, ya me adentré en un homenaje a Serrat, porque allí tiene mucho público, y tenía ganas de hacerlo aquí, obviamente. Y ahora que acaba de despedirse el maestro con su última gira, y ya parece ser que ya no lo vamos a ver más en los escenarios, pues creo que ya es momento de rendir homenaje y no esperar, como casi siempre pasa, ¿no? Al título póstumo, que no queremos que pase. Entonces, hombre, pues yo creo que en vida hay que hacer esto. Y bueno, pues yo creo que es un artista al que... Un artista que gusta a casi todo el mundo. Sí, porque Serrat ha marcado una época. Serrat ha sido la banda sonora, sus canciones han sido la banda sonora de muchas generaciones. Así es. Serrat se ha convertido en referente para muchas personas. Para vosotros los cantautores, ya ni te cuento, ¿no? Pues sí, para nosotros es principal referente. Yo creo que en el 80% de los cantautores, si te hablan de un top 5, de un top 10 de los cantautores más importantes, siempre está Serrat. Siempre, siempre. Indudable su importancia. Y cuando anuncias que se retira, para vosotros es como quedaros huérfanos, ¿no? A mí me dio mucha pena. Yo es que soy muy fan de Serrat. Ya no solo como cantautor, sino... Creo que probablemente sea el músico a quien yo más he escuchado, ¿no? De todas las horas que yo haya podido estar escuchando música en plan tranquilo en casa, creo que una mitad más o menos puede ser... puede estar ocupada por las canciones de Serrat. Por lo tanto, ha marcado en cierta manera tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de componer. Yo le debo a Serrat muchísimo. Más que casi a mis padres, ¿no? Porque mi forma de ser, mi forma de pensar y mi forma de trabajar como músico. O sea, es mi trabajo componer, escribir canciones, subirme a un escenario y cantarla. Y él es el principal referente, por supuesto. Hay algunos más, pero el principal por su forma de ver la vida y por su forma de entender el espectáculo, de entender el escenario. El respeto al público que siempre he tenido. Eso es. Por la forma de entender al público. ¿Qué es el público para nosotros? ¿Qué importancia tiene? Eso... Él habla muy bien de todo eso. Y luego lo que significaba... Yo prefiero seguir hablando en presente, ¿no? Lo que significa Serrat encima de un escenario, ¿no? Sí, por supuesto. Que lo es todo. Siempre se dice un caballero. Y es verdad, es que es un tipo que llena el escenario. Nada más aparece, ¿no? Cuando empieza el concierto y ya están los músicos tocando y aparece él. Y tiene una grandeza enorme. Bueno, mientras estamos hablando, podéis comprar las entradas, ¿vale? Las que queden. No digo nada. Vosotros entráis en la web de Tratos Cervantes o en cubresproducciones.com y compré las entradas. Que están baráticas, que os lo digo yo. Y que vais a echar un rato estupendo mañana a partir de las nueve y media de la noche en el Cervantes. En el pleno centro de la ciudad. Que antes de entrar os toméis una tapica y cuando salgáis os tomáis la siguiente y ya la copa. Y ya echáis la noche, ¿no? Y estáis escuchando canciones de Serrat, pero además estáis escuchando una de las voces almerienses más destacadas de los últimos años. No solo aquí en Almería, sino como decía antes, también al otro lado del charco. ¿Cómo está tu relación con el cono sur? Pues bien, maravillosa, maravillosa. ¿Te escapas últimamente o qué? Pues intento ir una vez al año y estoy preparando ahora para este año la vuelta. Bien, bien. Unos cuantos conciertos, visitar a los amigos y vuelta. ¿Has dicho antes que has montado una banda para este concierto? ¿Has dicho antes que has montado una banda para este concierto, a la almeriesta banda? Pues parte, estamos casi 50-50 entre músicos de Granada y de Almería. Estamos, el baterista es Eke Olmo, que no es de Granada, pero vive en Granada, él es cordobés. Jesús Valero al bajo y luego tenemos a Ramón García al piano, que es de aquí de Almería, y Carlos López Lirola a la guitarra. Y bueno, una bandaza espectacular. Los ensayos suenan increíbles. Oye, ¿y un concierto sin una sola canción tuya? ¿Esto cómo lo vas a llevar? Pues hay una. ¿Va a ser extraño? Hay una. Hay una, en secreto, que no salga de aquí. No nos ha oído nadie ahora. Sí, hay una canción mía, pero tiene un sentido. Es mi canción de El Zaguán, que es una canción que habla de la carrera de la música, de lo que es la música para mí. Y como he dicho hace un momento, en lo que es la música para mí, tiene mucho que decir Serrat. He aprendido mucho de él a la hora de enfrentarme a este camino y a esta carrera. Entonces, también es parte del homenaje de esa canción. Oye, ¿y a partir de ahora sin Serrat qué? ¿Cómo se queda esto? Bueno, pues hay que seguir, hay que seguir. Tenemos una obra inmensa. Yo creo que ni en cinco vidas nos daría tiempo a terminar de disfrutar bien la obra de Serrat, porque no son canciones de escuchar una vez, no son discos de escuchar una vez. Cada vez que te pones un disco de Serrat, descubres cosas nuevas. Sus letras son muy profundas, muy profundas. Y ahí, como te digo, yo creo que tardaría cinco o seis vidas en terminar de quemar Serrat. Son canciones para escuchar y para leer. Sí, por supuesto, por supuesto. Puedes, la música es preciosa, pero puedes abstraerte totalmente de la música en cada canción y descubrir un poema inmenso. Canciones escritas por Serrat, pero también canciones escritas por grandes poetas que él ha musicado y ha puesto al servicio de la sociedad. Sí, y casi, casi que nos ha dado a conocer. Claro. Porque poetas, por ejemplo, como Miguel Hernández, cuando Serrat empezó a trabajar con su obra, con la obra de Miguel Hernández, era un poeta, ese sí que estaba casi, casi enterrado, ¿no? Culturalmente hablando, casi nadie conocía la obra de Miguel Hernández y hoy por hoy es un poeta imprescindible en la historia reciente de España y gran parte de Culpa la tiene Serrat con ese homenaje a Miguel Hernández, que luego hizo un segundo hace pocos años, pero ese primero con la nana de la cebolla, con Para la libertad, casi no se conocía esa obra. Pues ahora has comentado dos títulos que son imprescindibles, ¿no?, en la música de este país. Oye, ¿vas a cantar el romance de Curro del Palmo? Pues no. ¡No! Me digas eso. No va en esta ocasión, pero te digo una cosa, ya estamos preparando próximas fechas y con cambios, con algunos cambios en los que vamos a... No es que vayamos a quitar ninguna canción, sino que vamos a tratar de no hacer siempre lo mismo, sino de todas esas canciones que sé que son como satélites y en algunos conciertos no van a estar, pero en el siguiente sí. Pues apúntate de eso. Y por supuesto que Romance de Curro del Palmo es una de las clásicas clásicas. Es una letra durísima, retrata una España muy profunda, pero tiene algo de entrañable. Es como el guión de una película. Se puede hacer una película perfectamente con esa canción, con una canción de cuatro minutos. Con esa y con muchas otras de ese rato. Sí. Se pueden hacer auténticas películas. Sí. Qué barbaridad. Oye, quedan entradas, pocas pero quedan, rápidamente. Quería hacer el favor, coger el móvil. Si es que del móvil lo podéis hacer, entráis en cubreproducciones.com, entráis y buscáis el espectáculo de mañana, que es el primero que aparece, pero tenéis que darle muchas vueltas, y compráis la entrada. Ah, ese es el cartel. Cuando veáis eso, ahí pincháis. Y compráis la entrada. Vais a disfrutar. Yo pienso hacerlo. Así que, César, nos vemos mañana. Alfredo, un placer, como siempre. Ha sido un placer. Cuídate mucho. Igual. Y larga vida a la obra de Serrat. Larga vida. Y al maestro Serrat, por supuesto. Me voy con Paloma de Nuevo Castado en la calle.